Ven de lejos, caminos de tiza, abriendo su... Les contábamos entonces que hay algunos mensajes. Adriana Mabel Moyano dice, soy docente de música a nivel primario hace varios años. Entiendo que los tiempos cambiaron y los chicos también. Ya no sirve enseñar las notas, figuras y pentagrama sin un fin significativo. Eso se dijo acá. Hoy hacer música con nuestros alumnos requiere reinventar las clases utilizando la tecnología. Juegos, bailes, instrumentos, entre otros. Donde ellos sean los protagonistas haciendo música y sean capaces de mostrar sus producciones dentro y fuera de la institución. En ese camino estamos. ¿Sí? ¿Coinciden? Perfecto. Bueno, el tema de la tecnología, ¿cómo? A ver. En el... bueno, lo más cercano al celular. Lo más cercano al celular. El celular se ha vuelto en las clases nuestras una herramienta de registro, de registro de audio, de registro de grabaciones. Todos lo tienen, todos los chicos tienen uno. Bueno, con alguna conectividad que hay en el colegio se puede acceder a internet. Entonces el celular que en algún momento era una molestia pasó a ser una herramienta muy útil. También me parece que es interesante escuchar conciertos. Yo personalmente conocí al director de música venezolano, a Gustavo Meramed, que comenzó en las orquestas infantiles de Venezuela y llegó a ser, bueno, hoy uno de los directores musicales más importantes. Muy amigo, Gustavo. ¿Y? Muy amigo nuestro. Sí. O sea, de familia, como decimos. Hace... en el año 2004 tuvimos la bendición que el maestro José Antonio Abreu, que fue el gran líder musical que hace 42 años pensó en la música como herramienta de transformación social, conozca, gracias al mozartema argentino, conozca el trabajo que veníamos haciendo en la Orquesta Escuela de Chascomús, y ahí lo tomó como su semilla. Bueno, estaba Gustavo ese día también, como su semilla para el desarrollo de una red que desarrollamos en todo el país. Hay muchos proyectos y, bueno, y Gustavo nos encontramos todo el tiempo. La orquesta de ustedes, de Chascomús, es muy anterior a la creación de las orquestas infantiles que se crearon desde el Ministerio de Educación y que hoy están ringueando. ¿Qué piensan? Bueno, particularmente no... nosotros... hay muchos proyectos en diferentes lugares, algunos que trabajan con los municipios, otros de ONGs, otros con apoyos provinciales, otros que han sido creados a partir de programas nacionales, tanto en Cultura de Nación como desde el Ministerio de Educación. Me parece, por supuesto, que siempre el trabajo con los chicos es maravilloso y de todas las maneras que podamos acompañar eso. Claro, pero es importante sostenerlo porque hubo una inversión millonaria en los instrumentos y porque es muy frustrante. Los chicos no tienen por qué depender de los cambios de gobierno. No, desconozco los argumentos de los detractores de que existan las orquestas escuelas. La verdad que los desconozco, no sé si los hay, más allá de cuestiones económicas, pero sí conozco la gran cantidad, las virtudes y la gente que ha transformado la existencia de esas orquestas. Entonces, así como se invirtió y se puso en marcha, tiene que ser una política de Estado, tiene que ser una política pública. Bueno, en Venezuela mismo, o sea, empezó hace 42 años y eso ha trascendido todas las gestiones. Y bueno, y nosotros mismos, o sea, hemos pasado por todas y un montón de los lugares en todas las provincias han trascendido. No, no como política porque se entiende que las políticas públicas son algunas muy rectoras. No, esto es muy sencillo, lo comprobamos. A los chicos les sirve. Les sirve para estar en un ámbito colectivo, contenido, de aprendizaje, de reconocimiento, de promoción, y al mismo tiempo en donde vincula a la comunidad. porque la murga, la orquesta la murga ni siquiera es pero la orquesta es de los barrios es de las ciudades es decir, no hay acto donde no se la invite ese muchacho, ese chico que no era nadie, era uno más ahora es el que toca el violín el que toca la trompeta o en el caso de la murga el que está saliendo a bailar a las escuelas pueden llegar la ópera pero también conciertos didácticos aparte, aparte se ve muy rara, ¿saben por qué? porque si yo soplara como soplé la quena recién así mira, ¿dónde queda el último agujerito? no alcanza fíjense que el aire entra por acá viaja por este tubo dobla por acá, dobla por acá y acá llega el instrumento que es donde suena piedritas chiquititas, vidrio polido todo eso que pasa va cayendo y se va chocando contra las espinas eso es lo que produce ese sonido tan parecido al agua pero acuérdense que no hay agua acá adentro cuando abro y cierro, ¿qué es lo que pasa? ese aire es el que produce el sonido porque fíjense que si yo aprieto un botón y no muevo el fuelle, no pasa nada yo tengo que además de apretar el botón son conciertos didácticos que Pablo Iglesias lleva a las escuelas ustedes vieron la página www.nuestrosinstrumentos y que apuntan a promover y a dar a conocer los instrumentos autóctonos está bueno, vos antes hablabas de esto y quedó trunco que no sucede seguido esto y esto parece que pasa en una escuela privada o en un jardín pero acá hay un dato que es importante la cooperadora escolar en una escuela pública puede hacer mucho por esto seguro porque detrás de este muchacho hay un montón más claro es más, adentro de las propias comunidades siempre hay un músico, una música que pueda hacer esto acercar el instrumento al chico y eso cuando uno toca el instrumento escucha, huele no te lo olvidás más y hablar de esto me hiciste acordar y sería ridículo no mencionarlo a Sebastián Monk que fue un músico muy importante un joven que lamentablemente falleció pero es un músico que seguramente las escuelas lo conocen porque hizo una serie de discos bellísimos donde quiso motivar, transformar los actos escolares y no hizo una musiquita llegó a Liliana Herrero, a Raúl Carnota y él haciendo música así que un homenaje que me tomo la palabra pero solamente porque el programa Sophie Cielivoico dice en relación a las clases de música porque hay experiencias muy diversas dice muy lindas los chicos de primero se divirtieron mucho haciendo el cancionero efectivamente es una propuesta posible el Bessia Bibiloni dice mi nieto que va a primer año los domingos dice mañana puedo faltar tengo dos horas de música están cantando las canciones de la granja desde hace dice la abuela bueno, esto de puedo faltar porque total hay música seguramente es es algo que tendríamos que desterrar definitivamente son experiencias puntuales que habría que ver que hay detrás de esa de esa historia sí, está súper estudiado además que en todo el ámbito y hasta ahora también en la neurociencia el impacto súper positivo que tiene el estudio de la música y en muchos lugares del mundo lo tienen como parte de la currícula me parece que es un gran desafío nuestro y yo ahí como dije al principio hay materias en la escuela que tienen mejor prensa que otras la música la música tiene tiene parece que fuera secundaria y realmente se puede se puede alcanzar los mismos objetivos desde la música desde las matemáticas tal cual independiente o o desde la matemática o se puede trabajar bien matemáticas y alcanzar los objetivos que la matemática propone o mal matemáticas o bien música o mal o relacionar e integrar más nos vamos a la bibliografía experiencias estéticas en los primeros años de Claudia Soto y Rosa Violante yo les cuento que acá hay un artículo muy importante de una gran educadora y que ha participado muchísimo en los currículums de música que es Judith Akoski bueno tenemos aquí nos acercó Carlos Iglesias semillero murguero formar con murga para la inclusión con muchísima información ya nos contaste un poco de qué se trata y hay una serie de CDs que tienen que ver con producciones de las escuelas sí, exacto son hay traje cuatro discos ediciones del tres del Carlos Pellegrini la primera orquesta fue una orquesta de tango que es la primera orquesta que grabó un disco que lo editó en realidad antes hubo uno de folclore el segundo una big band de jazz que también en cada caso la orquesta está armada en función de la gente que había para armarla digamos el organigrama tenía que ver con eso bueno les agradezco muchísimo a los tres Andrea Vanina Ochoa dice tenés que ver el programa excelente bueno entonces les decimos a ustedes no se lo pierdan el próximo sábado gracias otra vez muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.